¿Cuánta gente tiene? ¿C Luis? ¿Cuánta gente tiene? ¡La Loura! ¡La Loura! ¡Nos les gusta la ruta! ¡Vale! ¡Encádénalo! 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 ¡Vale, amigo! ¡Vale toda la cadena! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Sabes! ¡Se piensan más! ¡Fuérrense más! ¡Vale! ¡Eeeeh! ¡Muede dominado! ¡Eeeeh! ¡Hace otra! ¡Está arrezoado! ¡Está arrezoado el sol! ¡Hace 20! ¡Dale! ¡Primero vos! ¡Primero vos! ¡Hace más 8, William! ¡Bueno, 20 a 1! ¡Jale, dale! ¡Ale los brazos! ¡Ale los brazos! ¡Ale los brazos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!